Un palomito bonito Estaba llorando solito Sus ojos me miraban y lloraban Temblaban sus alitas por el frío De reno tan triste y abatido Le abrí mis brazos y le brindé mi abrigo Y de tan cortas felices en mi nido Solo se escucha este alegre cantar Currucú, currucú, currucú Ay, palomito, ya no hay Ay, qué bonito cariño, te siento por mi palomito También yo muy solita me encontraba, divino cuando lo necesitaba Por eso con el alma lo bendigo, y a Dios le pido que siempre esté conmigo Y desde entonces feliz está en mi nido, solo se escucha este alegre cantar Currucu, currucu, currucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucu Gracias.